Hola, ¿cómo están? Hoy nos visitó Dani. Vamos a realizarle una corrección de color. Como podrán ver, va a ser un trabajo bastante laborioso y de muchas horas. Ella desea un balayage en tonos rubios. Durante la decoloración, cuido al máximo el cabello de mi cliente. Como podrán ver, separo los cabellos ya decolorados para no sobreprocesarlos. Para estas técnicas, hay que ser muy preciso para depositar nuestro decolorante. Realizo la misma técnica en toda la cabellera y procedo a enjuagar la decoloración. La decoloración no quedó uniforme porque traía residuos de tintes. Así que vamos a utilizar un armonizador que nos va a ayudar a bajar todavía un tono más. Y así vamos a lograr que nuestra decoloración se vea más pareja y uniforme. El segundo paso, por supuesto, es nuestro shampoo matizador para terminar de neutralizar los visos amarillos. No acostumbro a depositar demasiado shampoo matizador ya que también nos puede crear tonalidades no deseadas. Procedo a enjuagar y ahora sí, con mi decoloración mucho más uniforme, aplico el matiz. El tiempo de pose del matiz va a variar dependiendo el tono deseado. Este es el resultado, un balayage en tonos rubios y yellow. De tono base, respeté su tono natural y realicé la transición. Por supuesto, Dani se fue feliz.